Visión de futuro Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis amigos de Europa, América Latina, Asia y Norteamérica. Mi nombre es Víctor Plaza Virorre y en este video te voy a hablar de la importancia de una visión de futuro para las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué problema resuelve y por qué es necesario? Una declaración de visión debe responder a la pregunta básica. ¿En qué queremos convertirnos? Lo primero que quiero que sepas que al ver en este video es que le vas a permitir a la organización tener claro hacia dónde debe ir su gran meta. Todas las pequeñas y medianas empresas tienen expectativas y preocupaciones sobre su futuro. Y este video las va a ayudar a clarificar y enfocarse a lo que desean alcanzar para alcanzar su gran meta. ¿Para qué tipo de empresas es esta visión de futuro? Para cualquier pequeña y mediana empresa, sobre todo aquellas que desean crecer y o mantener su preeminencia en el mercado y poder utilizar sus recursos y capacidades de manera óptima y eficiente. Si desean saber específicamente dónde se encuentran y hacia dónde deben estar en el futuro, próximos deben formular su visión de futuro. ¿Cómo va a cambiar su empresa cuando lo hagan? Si tienen una pequeña o mediana empresa y formulan su visión de futuro, durante su desarrollo te vas a dar cuenta que tu empresa va a empezar a cambiar. Y cuando esté operando estarás más organizada, reduciendo costos e incrementando las ventas, obteniendo mejores resultados. Tres consejos concretos. El día de hoy te voy a hablar de tres consejos para que formules tu visión de futuro. Primer consejo. Debe ser liderada por las personas más adecuadas y con compromiso de la organización. Es decir, que es importante escoger quiénes deben participar en su formulación, ya que una vez formulada la organización tendrá un faro iluminador para continuar la navegación. Segundo consejo. Debe ser futurista, clara, visible y audaz. Soñar y imaginar sin considerar la situación actual. Debe ser proyectada y ponerle un tiempo. Se recomienda 4 o 5 años o un mes. O más. Tercer consejo. Debe ser competitiva en plazos y resultados. Obtener el superlativo como ser el mejor en el número 1 en el dicho mercado. Bueno, espero te haya servido y recuerdo de que te he hablado en este video de por qué se debe formular tu visión de futuro. Gracias. 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 Gracias.